Durante su onceava semana de campaña rumbo a las elecciones del próximo 2 de junio, Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la presidencia de México por Morena Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista, recorrió todo lo largo y ancho de la República Mexicana, visitando estados del norte, sur y centro del país, en donde se reunió con 180.000 personas ante quienes presentó sus propuestas para darle la continuidad a la Cuarta Transformación. Fue en la zona centro donde Claudia Sheinbaum fue arropada por el cañón y el apoyo de 119.000 personas en la Alcaldista Calco de la Ciudad de México, en Tlaxcala, así como en los municipios de Chalco, Texcoco, Zumpango, Tecamac, Tultepec y Ecatepec en el Estado de México. Claudia Sheinbaum aseveró que durante su sexenio se implementarán acciones coordinadas con los gobiernos estatales para garantizar el abastecimiento de agua, la seguridad y la educación, el transporte público de calidad, así como hacer de la salud un derecho con más hospitales, centros de salud y abastecimiento de medicamentos a través de la implementación de farmacias del bienestar. Por su parte, en el sur de México, ante 55.000 personas de Campeche, Veracruz y Yucatán, destacó que a su llegada a la presidencia se continuará luchando por la soberanía alimentaria y autosuficiencia energética, por lo que hizo un llamado a que este 2 de junio se defienda la continuidad de la Cuarta Transformación. Para Noticieros, Cable RV, Gustavo Villegas.